estamos de vuelta amigos amigas y vamos a conversar ahora y seguir conversando de tecnología en relación a la gestión y monitoreo de tránsito estamos con una empresa experta de más de 40 años de trayectoria empresa chilena que hace poco no se tampoco en realidad participó en esta feria que organizó la gobernación metropolitana junto con otras instituciones Smart City yo desde ahí me acuerdo de ellos por nombre digamos y tenía ganas de conversar para entender qué tipo de tecnologías tienen, en qué están estos temas y cómo la inteligencia artificial también está transformando las posibilidades, aportando estas tecnologías así que para hablar de todo eso nos acompaña Rodrigo Espinosa gerente general de Outer ¿cómo está Rodrigo? bienvenido gracias por acompañarnos hola muchas gracias por la invitación Alex y Mario todo bien gracias a ti saludo también yo a nuestro co-conductor de este y tantos otros bloques don Mario Fernández consultor experto en TI de dilatada trayectoria en el mundo corporativo de TI Mario ¿cómo estamos? hola Alex hola Rodrigo un gusto estar con ustedes y aquí vamos a aprender un montón de un tema que reconozco que para mí es relativamente novedoso que es toda la tecnología que hay detrás de los semáforos en las calles y esas cosas que todos usamos pero que ahora vamos a conocer con más detalle gracias a lo que nos cuenta Rodrigo así que lo vamos a escuchar con mucho entusiasmo oye Rodrigo ¿qué te parece si nos da un poquito de contexto de Outer pero después nos divides más allá que ustedes tengan o no la tecnología o las tecnologías las verticales donde uno puede aplicar tecnología más conocida porque Mario menciona los semáforos pero me imagino yo que hay un montón de posibilidades de casos de uso de la tecnología en estos temas de gestión y monitoreo del tránsito incluso información de espacio en estacionamientos que uno los pueda ver por aplicaciones o en las calles en la ciudad ayudan de alguna forma a tránsito y a otras a otras temáticas de Smart City pero mejor divide tú esas verticales entonces Outer y esas verticales por favor bueno Outer en realidad es soluciones para ciudades en movimiento entonces todo lo que implica movilidad dentro de la ciudad entra en nuestro core business y lo que nosotros nos gusta hacer para mejorar la calidad de vida de las personas entonces nuestro abanico de producto es bastante amplio se mueve desde la construcción de semáforos desde cero que viene desde el diseño o estudios de tránsito para ver si los semáforos se justifican construirlos irnos a la calle romper pavimento colocar postes colocar los semáforos después calibrar los semáforos que es una tarea que se llama sintonía fina luego tenemos también la mantención de la estructura de los semáforos porque una vez que se construyen pasan a ser parte de los municipios y los municipios licitan contratos de mantención de semáforos que nosotros participamos en ese negocio también comentábamos que tenemos un montón de camionetas en la calle que de repente se ven están haciendo mantención de semáforos también está todo el tema de la unidad operativa de control de tránsito que es un ente que depende del ministerio de transporte que regula el tiempo de los semáforos eso es como su principal labor es optimizar los tiempos de los semáforos y que por lo mismo hayan mejores tiempos de viaje nosotros también participamos asistiendo a la unidad operativa de control de tránsito en la mantención de sus contratos que involucran desde el sistema que maneja el semáforo que nosotros en nuestro caso en Chile hay varias empresas que tienen sistemas de control de tránsito por ejemplo está Unex con Siemens que es una empresa alemana internacional muy grande está Taico de Australia hay un montón de empresas hasta Indra CISE y también nosotros también nosotros como Outer tenemos nuestro propio sistema de control de tránsito eso pasándonos más hacia temas distintos por ejemplo también estamos en lo que es Leicati tenemos radares de velocidad tenemos radares que van a ser prontamente licitados ya para para instalarse en las calles pero también tenemos hoy día radares pedagógicos que se pueden ver en algunos municipios como Itacura Peñalolene son un un apoyo educativo para que la gente pueda ver si está transitando a mucha velocidad como pueden ver Outer es mucha mucha variedad mucho producto bastante esfuerzo hecho por ingenieros chilenos yo me gusta destacar hemos también trabajado con inteligencia artificial para hacer videoanalítica y poder detectar demandas tipos de movimientos dentro de la ciudad que mejoren la optimización de los viajes o la justificación de semáforos perfecto ahora en términos independientes de lo que ustedes tienen o no tienen Rodrigo ¿cuál crees tú que es el principal aporte de la tecnología en el mundo que se está haciendo ya soñemos un poquito yo sé que por ejemplo en Emirato Árabe Unido hay algunas en Dubái no sé que hay unas cosas impresionantes en Corea del Sur en Japón ¿qué cosas la tecnología es lo más eficaz o qué es lo que más te llama la atención aun cuando no lo tengamos en Chile o no lo tengan ustedes ¿qué puede hacer la tecnología por la gestión y monitoreo de tránsito? Fue interesante tu pregunta oye si uno se pone a imaginar uno dice pucha la tecnología debería indicarle estos autos váyanse para acá y estos otros para acá y organizo todos los semáforos para que la cosa fluya en relación a los tacos en relación al ancho de las calles etcétera tantas cosas que uno puede soñar e imaginarse exactamente mira tú lo dijiste muy bien aquí es el dinamismo el que yo creo que va a poder ser percibido por distintos sensores dentro de la ciudad o sea cuando nosotros hoy día manejamos dentro de la ciudad todos los tiempos se manejan por promedios el promedio de autos que pasa por Andrés Bello el promedio de autos que pasa por Apoquindo o por Vespucio a distintos tiempos a distintas horas a distintas épocas del año eso es lo que los datos con los que cuenta la unidad operativa de control de tránsito para entregarle tiempo al océano todo en base a promedio promedio histórico como ustedes deben saber los promedios a veces se equivocan y lo que yo creo y mi sueño es que las ciudades puedan leer en tiempo real el estado de las calles el estado de los flujos y con eso personalizar tiempos de manera que si es que hay incidentes o cosas que pasen distinto al promedio el semáforo y la red completa se puede adaptar eso yo creo que es el sueño de cualquier persona que quiera mejorar el tránsito y respecto a lo que ya hay en ciudades europeas por ejemplo los autos hay tecnología en que los autos se pueden conectar con el semáforo entonces si tú por ejemplo vas por una por una avenida y en 100 metros más hay un semáforo el semáforo es capaz de decirle al auto mira si tú ahora en vez de irte a 50 km por hora te vas a 30 vas a llegar y cruzar sin pasar por la roja o sea existe una inteligencia para conectar el automóvil con la red de tránsito de semáforo esa tecnología ya existe yo la vi en una feria en Amsterdam en Abril y que es lo que quiero decir con esto que yo creo que el futuro es el internet de las cosas o sea que todos los individuos sean autos bicicletas personas que vayan circulando por la ciudad se puedan conectar y puedan mejorar los tiempos mejorar con el uso de esa información optimizar los tiempos de viaje buenísimo Mario adelante por favor este tema del tráfico en la ciudad los semáforos digamos es una tecnología que bueno no sé exactamente cuándo habrán aparecido los semáforos pero tendrán 100 años me imagino más o menos junto con la aparición de los automóviles y uno visualmente no ve grandes avances tecnológicos tienen las mismas tres luces probablemente al principio pueden haber tenido dos digamos pero son las mismas tres luces de un poste digamos y lo que uno ve es poco tecnológico o poco novedoso digamos sin embargo toda la novedad viene por detrás en cómo tú estás conectando estos aparatos cómo le estás interpretando los flujos etcétera y ahí surgen mitologías y ahí eso va a partir por aclarar una no sé por ejemplo las ambulancias cuando pasan pueden ir abriendo o no los semáforos o cuando pasan no sé autoridades pueden ir abriendo los semáforos lo mismo la policía o eso es más bien mito cambiando los semáforos a eso te refieres claro o sea cambiando la luz para poder pasar los controladores de semáforos tienen esa posibilidad ya tienen la posibilidad de por medio de un sensor cambiar las luces del semáforo ya ahora eso no está implementado pero pero si existe la función de si yo aprieto este botón ese botón se puede apretar con un control remoto o se puede apretar con un tag de como los pórticos o se puede con un celular si tú accionas ese switch efectivamente puedes cambiar por emergencia el tiempo es súper importante hay y ese botón no lo venden a todo esto por casualidad porque yo me compraría uno no está todavía disponible en concreto hoy día hoy día en Santiago es una ambulancia va por no sé por Andrés Bello como decías tú va a tener el flujo de los semáforos normal no tiene sí hoy día no no está implementada la tecnología pese a que existe por ejemplo mucha gente no sabe que los controladores de semáforos que son el cerebro del semáforo los postes y las luces no tienen ninguna inteligencia ni aquí ni en la quebrada de la chica ni en el quebrada son las mismas apoyetas LED la inteligencia viene por una caja que está normalmente en cada esquina es un gabinete gris como de un metro y medio de altura que normalmente está lleno de papeles pegados con el concierto del fin de semana ese gabinete gris que tiene adentro el controlador de semáforo es realmente el cerebro de la operación y ese cerebro tiene la posibilidad de por ejemplo abrirse con una chapa lateral que tiene control para que se llama panel policial ya entonces los carabineros sí pueden acceder al controlador y pueden poner por ejemplo la verde solamente para un solo sentido porque va a pasar el presidente o porque hay una emergencia ese acceso pero en forma manual pero en forma manual ahora también la VOCT que es la unidad operativa de control de tránsito tiene lamentablemente no tiene conectado todos los semáforos ya lo ideal sería que todos los semáforos de Chile estuvieran conectados a su propia unidad operativa de control de tránsito porque son más o menos por gobernación están divididas esas unidades cuando están conectadas a la unidad operativa la unidad operativa le da los tiempos de viaje entonces puede por ejemplo dar un flujo completo de verde si es que no sé te doy un ejemplo hay una salida de un estadio porque hay mucho público en la unidad operativa tiene la facultad para hacer un shock de verde por así decirlo que en el fondo 5 o 10 minutos de verde continua para que evacúen o sea las herramientas están pero así automatizadas hoy día no están funcionando como uno quisiera es impresionante que la gente no percibe toda la inteligencia que hay detrás de esta red de semáforo hasta que recuerdo yo y probablemente ustedes también creo que la UST como dices tú tuvo un problema se hackearon creo que se robaron los computadores y estuvieron sin funcionar y el caos en el tráfico en Santiago esos días me acuerdo que fue una cosa gigantesca digamos entonces sí efectivamente esta tecnología digamos hace que nuestra vida fluya en este caso con el tráfico bastante mejor es muy importante la tarea de la unidad operativa de control de tránsito ellos tienen ahí unos video wall están todo el día mirando viendo cómo cambiar los tiempos de forma lo más dinámica posible pero operado manual operado por personas pero sí o sea cuando por ese motivo no hay conexión sincronismo que se llama el sincronismo de los semáforos que en el fondo que uno vaya avanzando y vaya con el flujo que no te dé la verde en un semáforo y al mismo tiempo en el otro cuando vas a hacer que en el fondo hay un tiempo muerto porque sí o sí te va a tocar la roja en la siguiente esquina el sincronismo es muy relevante y ese lo maneja la unidad operativa de control de tránsito con este sistema que yo les menciono que es el que regula toda la red de semáforos oye y ustedes también tienen tecnología que apunta a ubicar personas mascotas contar y clasificar detección de personas en cruce eso apunta a otro tipo de necesidades claro eso eso va más hacia mejorar la experiencia de la ciudad o sea cuando uno habla de smart city habla de que no habla solamente del tránsito habla de a la de luces de ciclistas de toda la conexión que hay dentro de la ciudad y nosotros un poco aprovechando nuestra propia red porque nosotros tenemos un producto que se lo entregamos a los municipios para que sepan cómo está su red semafórica se llama el CIMAC es un software que instalamos en los computadores del municipio y le dicen tu semáforo está prendido tu semáforo está funcionando en red o no o está conectado a la electricidad o está funcionando con su UPS entonces es un poco ayudarlo en la gestión para que no tenga que estar en la calle mirando cómo están los semáforos ese aparato también permite que está en cada esquina de los clientes nuestros permite detectar por medio de bluetooth dispositivos muy parecidos a los AirTag y de esa manera nosotros hemos desarrollado un producto que es localización de mascotas y personas perdidas apuntando principalmente a las nuevas generaciones que bueno tienen muchas mascotas está creciendo el número de mascotas por familia y también pensando en los adultos mayores que a veces por alguna condición se pueden perder pueden de esta manera nosotros ayudar a encontrar a personas perdidas entonces es un producto que está desarrollado y se lo estamos hoy día mostrándole a los municipios clientes nuestros obviamente los municipios no se mueven a la misma velocidad que uno quisiera no van y te dicen bueno te lo voy a comprar sino que pasa a ser algo que se tiene que licitar que tiene que incluirse en futuros contratos pero la idea nuestra es disponibilizarlo y que los municipios puedan contar con esa herramienta que no es cara que ya es sobre una sobre una infraestructura ya instalada y cuyo dispositivo no es caro no vale más de 5 dólares y entregarlo a la comunidad para que para que puedan contar con con más herramientas para buscar a personas queridas y eso la idea la idea sería instalarlo en cada semáforo para cubrir una red de un espacio bien hecho lo que pasa es que hoy día por ejemplo municipios como Vitacura Peñalolén Antofagasta Puerto Montt que son clientes nuestros ya tienen esa unidad en cada semáforo porque esa unidad les informa de otras cosas hoy día les informa del estado del semáforo les informa si está prendido está apagado entonces esto en realidad lo único que hace es activarse en ese dispositivo y si están los los AirTags o los los Tag la etiqueta digamos la etiqueta es solamente el costo marginal de oye para que nuestros auditores y auditoras entiendan para hacer un ejemplo rápido el perrito que le intentamos un chip ¿no es cierto? Exactamente ese chip que se puede colocar en la correa va a ser identificado cuando pase frente a un semáforo y le va a notificar al usuario a su teléfono encontramos a tu perrito está en tal ubicación y se pincha y sale la ubicación en el mapa incluso podemos hacer el recorrido si es que estamos viendo por dónde va entonces creemos que es muy útil y además muy barato de implementar en comunas que ya tengan el sistema de monitoreo de semáforo a mí me parece interesante a Mario por ejemplo para que la señora se lo instale y lo tenga controlado no pero ya lo puede hacer con el teléfono no por si lo apagas una consulta ahora este es un chip especial que hay que poner en el perrito que tenga capacidad de emisión bluetooth porque el que el que le inyectan o el que se lo insertan en la piel digamos ese hay que leerlo con algo activo claro este es un dispositivo bluetooth pero de bajo consumo ya pero tiene que tener bluetooth el que se pone en el perrito en este caso si claro o sea un perrito que no tenga ese dispositivo obviamente no lo va a detectar el semáforo no interesante como claro como están utilizando digamos la red que debía estar armada que es gigantesca que cubre toda la ciudad de estos semáforos a los cuales hay un punto importante tú llegas con comunicaciones a cada uno de esos entonces cualquier cosa que puedas recuperar de ahí es valioso además si la procesas con la inteligencia con la capacidad de inteligencia artificial que hoy en día pueden sacarse muchos muchos resultados lo encuentro muy creativo así que felicitaciones oye y 5G nunca le han pedido instalar antenas 5G iluminar desde los semáforos no nosotros hemos tenemos tecnología 4G pero para enviar enviar información o sea por ejemplo si un semáforo está en una localidad donde no pero yo me refiero a las compañías telefónicas que utilicen su como antena a eso me refiero no no interesante podemos explorarlo pero no no hasta ahora Rodrigo permíteme una sugerencia para poder vender tu producto de recuperación de mascotas perritos en este caso o gatos no se lo vendas a los alcaldes que están en ejercicio ofréceselo a los candidatos ellos lo ponen en su campaña y te aseguro que el que a los nuevos al que salga elegido digamos va después venir a comprártelo porque esa va a ser su promesa de campaña así que un poco tarde en marzo 20 días 15 días claro queda poco tiempo pero algo algo se podrá hacer te aseguro que el candidato que prometa recuperar las mascotas en su comuna sale electo pero como dices tú porque hoy día la cantidad de gente que tiene mascotas es muchísima así que ahí te dejo esa idea bien oye nos quedan tres minutos muchachos que se viene para futuro para adelante Rodrigo que te gustaría traerte ofrecer implementar en Chile mira yo creo que todo lo que venga de la mano con sensorización o sea mayor uso de cámaras por ejemplo software de videoanalítica que permita contar vehículos contar flujo tomar decisiones de tiempos de semáforo utilizando videoanalítica hoy día existe la tecnología hoy día se ocupan espiras que son cables de cobre que van en el pavimento eso ya está hoy día en Chile pero eso tiende a dañarse y a ser muy caro de instalar y muy caro de mantener a mí me gustaría que con el tiempo se fuera reemplazando la espira de detección de autos por video por videoanalítica y que de esa manera podamos mejorar aún más los tiempos de viaje se pueden poner muchos más puntos digamos de medición una fracción de costo y muchas de las cámaras ya están instaladas o sea hoy día si tú te vas a un municipio hay cámaras de seguridad hay cámaras de semáforo hay cámaras de privado o sea si uno ocupa la cámara y en vez de tenerla proyectando en un video wall la procesa puede hacer cosas muy muy interesantes sin tener que aumentar la dotación de cámaras sino que solamente procesar en el fondo es como conectarse a la red de las cámaras y extraer información y decir bueno aquí hay un taco aquí hay una situación anómala vamos a desviar el tránsito hacia otro lado yo creo que eso es muy interesante se viene o sea es muy barato procesar una vez que ya compras la máquina de inteligencia artificial los famosos chips de envidia que es esta acción que sube que sube que siempre salen las noticias que se ha no sé multiplicado por no sé cuántas veces ya está y es cosa de ponerse a procesar las imágenes y a tomar decisiones con esa información y se pueden mejorar temas de seguridad con esto también el otro tema que a la gente le inquieta mira yo el otro día tuve una reunión muy corto muy corto Rodrigo porque nos tenemos que ir tú puedes detectar por ejemplo incendios o puedes detectar que alguien rompió un vidrio puedes detectar que alguien sacó una pistola y generar alertas o sea todo eso existe ya perfecto y eso puede ayudar mucho oye agradecerle a los dos a Rodrigo Espinosa gerente general de Outer y también a nuestro co-conductor Mario Fernández así que cuídense mucho éxito a los dos y nos veremos por ahí muchas gracias que estén bien chao Mario chao Alex gracias Rodrigo gracias Alex interesante hemos aprendido muchas cosas hoy día sobre las tecnologías nosotros nos despedimos pero no se vayan de la clave porque ahora viene tan solo un momento con Diego Sánchez y Checho Arragada cuídense mucho